Fue imposible sacar tu recuerdo y de mi mente Fue imposible olvidar que algún día y yo te quise Tanto tiempo pasó desde el día que te fuiste Allí supe que las despedidas son muy tristes Nunca me imaginé que usted se llevará en su viaje Aquella silencio de que de niño nos curamos Todos tus sentimientos los guardaste tu equipaje Hiciste consolarme y quise que yo te amo Desde entonces no supe que sería de tu vida Desde entonces no supe si algún día regresaba Los amigos del pueblo preguntaron si volvían Llorando de la palma y no le hiciste Ayer que regresé a mi pueblo Alguien me dijo que ya te casaste Mira mi dime si ya me olvidaste Me marcharé con los ojos aguados Después le pregunté a la luna Me dio la espalda e intentó ocultarse Que hasta la luna sabe que me amaste Hasta la luna sabe que aún me amas Mi mala abuela por otro rumbo Ve y sueña, sueña que el puto es tuyo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mi señor será contigo Tú ya no puedes volar conmigo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mi señor será contigo ¡Vamos Castillo! Es triste ver que un tren se aleja Y el tema lo mejor de tu vida Dime el motivo de tu despedida ¿Por qué te fuiste dejando mil penas? Que un día recibí tu carta Quise leerla y era un rojo en blanco Pues de tu vida nunca supe nada Como preguntas que se ampliamos Y vuela, vuela por otro rumbo Ve y sueña, sueña que el mundo es tuyo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mi señor será contigo Y vuela, vuela por otro rumbo Ve y sueña, sueña que el mundo es tuyo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mi señor será contigo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mi señor será contigo Se irán contigo